Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Por ti retrato y este anillito de tres piedritas Por el que me voy Es un regalo Que yo te traigo Y no te olvides que te amo yo Los despedidos siempre son tristes Siempre hay abrazo, llanto y dolor Como el destino marca el camino No de nuestras vidas no hay salvación Puse el refrán Que cuando hay amor Donde come uno Come los dos Y que nunca Tres por muy que que Yo si cabe uno Caben los dos Ya no he pensado Me voy contigo Si acabo un día Tenía que ser Tu compañía No eres de mí No tú eres mi vida Yo tu querer Yo tu retrato y este anillito de tres piedritas Por el que me voy Es un regalo Es un regalo Que yo te traigo Y no te olvides Que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazo, llanto y dolor Como el destino marca el camino De nuestras vidas no hay salvación Es un regalo Que bonito huerto Tienes por detallar Era mi amor Era mi amor El que lo andaba regando Un abrazo y un besito Cada y cuando Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín De tu jardín Me darás una rosita Ay que se llame Blanca flor de amapolita Él dijo la vida A mí estoy solita Estoy solita Pero llena de ilusión En tu jardín De tu jardín Él dijo la vida A mí estoy solita Estoy solita Pero llena de ilusión Y de tu jardín Y de tu jardín Y de tu jardín Y de tu jardín Lançando Desde tu jardín Tengo a mi un pego con su ojita de sueño Me dio su ano pa' que me acorda la de ella En este mundo yo no quiero a las orenas Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí, mi lupita vine a verte Pues ahora sí, se acabaron mis trabajos Y lo que quiero es que me estreches en tu brazo Porque no quiero que otra sufra más por mí Aquellos ojitos verdes con quien se andará fallando Ojalá que me recuerde aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieres Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música A tu casa no voy Música Porque dicen que no soy Música Música Poca cosa les doy Música Música Yo te amo María Música María mi amor Música Porque dice tu papá Música Música Que de acuerdo no estás Música De que yo te acompañe Por ser quien te vaya a engañar Música Le podré demostrar Música Que te quiero en verdad Música Que mi amor es sincero Porque el mundo entero Porque el mundo entero sabrá Música Yo te amo María Música María mi amor Música Yo te amo María Música María mi amor Música Marielita está llorando Dicen que por su marido Música Pero llora de contenta Tanta noche me lo dijo Que ya no aguantaba el vato Y que las quería conmigo Música Tiene buen conocimiento Cuento con mucha experiencia Música He cortado muchas flores Y las lejos satisfechas Música Además soy muy distrito Pasando de lengua suelta Música Un favor y un desaire Nunca se lo niego a nadie Y si le guste pasan yo Tengo que sacrificarme Música Ese charquito de agua Me gustó para mojarme Música Música Música